Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria, ex ministro justamente de Desarrollo Social. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Romina Suasnavar lo saluda. Muy bien. Buenas tardes y un gran gusto. Buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, diputado, hablar un poquito con usted. Usted tiene vasta experiencia ya como ex ministro justamente de Desarrollo Social. Hemos escuchado a la ministra justamente Patricia Bullrich dando como una especie, bueno, de protocolo antipiquete. Yo estaba pensando, ¿no?, qué iba a pasar de alguna manera con la gente entre las medidas económicas y el no poder manifestarse, pero además entre los niños y las madres. ¿Qué es lo que pasa allí en este protocolo? ¿Qué piensa usted de los dichos de Patricia Bullrich, diputado? Primero creo que hay que entender que la situación es realmente crítica, que más allá de que efectivamente hay mucha gente que está acompañando al gobierno y realmente quiere darle espacio y aire para que pueda desarrollarse, estamos con un nivel de precios brutal. Estamos hoy a 1.500 pesos el kilo de pan, a casi 600 la leche y a casi 9.000 pesos el kilo asado. Eso hace muy complicada la situación y claramente aumenta los reclamos, reclamos, claramente aumenta los reclamos. En ese esquema me parece a mí que hay que ser muy prudentes con el protocolo, lo intentó en su momento ya Patricia Bullrich en el gobierno de Macri, hizo un protocolo que no lo pudo poner en marcha. Yo sería muy cuidadoso, los fines de año son complejos, todos nos miramos frente al espejo, vemos cómo estamos, vemos, han sido años duros. Yo la verdad que sería muy prudente, muy cuidadoso, la situación es crítica, creo que es tiempo de bajar un cambio y tranquilizar, no de encender la mecha. Claro, claro. ¿Usted, diputado, está de acuerdo con haber aumentado estos planes sociales, sobre todo la AUH y la tarjeta alimentar? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Querría que, digamos, esto siga sucediendo? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, se tomaron tres medidas en materia. La primera es congelar el plan Potenciar Trabajo en los 78.000 pesos. Eso es un error grande porque el año que viene tenemos de mínima 250% de inflación anual, va a quedar con 78.000 pesos, se licúa claramente el ingreso de las familias. Se puede discutir cuánto se puede mejorar el plan Potenciar Trabajo. Pero licuarlo en la práctica creo que es un error. Me parece que está bien lo del aumento de la tarjeta alimentar. Es poco el aumento del 50%. Yo creé en la tarjeta alimentar, se creó claramente en esas políticas. Pero el problema es que en dos días ya aumentó el 50% los alimentos. Y el problema práctico con la tarjeta alimentar es que si rinde menos la plata, la gente va a comprar fideos, harina, arroz polenta, menos leche, carne, fruta y verduras. Hay peor calidad nutricional, sobre todo en los más chicos. Y en el caso de la Asignación Universal por Hijo, sí creo que es mejor el tema de haber aumentado el 100%, más allá de que evidentemente la inflación lo va a comer, sí es un aumento importante, creo valioso lo del aumento de la Asignación Universal por Hijo, que van a terminar siendo 50.000 pesos por niña. Diputado, ¿va a haber prontamente alguna reunión de bloque por estas medidas? ¿Van a hacer algo o no? Sí, nosotros ya nos reunimos esta semana, ya hicimos un comunicado, estamos esperando a que envíe los proyectos de ley extraordinarios el gobierno. Había planteado que le iba a mandar el lunes 11, ahora plantean que lo van a mandar la semana que viene, supongo que efectivamente la van a mandar. Entiendo que quieren sacar un decreto de necesidad de urgencia desregulando la economía, y algunas cosas por ley, supongo que mandarán por ley el tema de ir para atrás con la movilidad jubilatoria, con el índice de movilidad jubilatoria, ir para atrás con el tema de quita de ganancias, que lo votamos hace poco. Si esas son las medidas que envía, o de privatización de YPF, o de aerolíneas, o de política de shock, yo claramente voy a votar en contra, entiendo que la mayoría del peronismo va a votar en contra, pero también entiendo que van a constituir una mayoría con la libertad de avanza, con el PRO, con el radicalismo, con algunos partidos provinciales que les va a permitir, entiendo yo, muy probablemente, aprobar las primeras leyes que va a enviar el gobierno. Diputado, ¿usted piensa que a lo mejor tanta emisión monetaria en su momento, control artificial, entre comillas, de algunos precios, hizo que hoy estemos así, en estas condiciones? Es obvio que la emisión monetaria es parte del problema, parte, no es el único, y es obvio que se ha resuelto el problema de la inflación, y que había que hacer cambios estructurales, y que había que reordenar la macroeconomía. No hay ninguna duda, y no hay ninguna duda que el gobierno actual la tiene difícil, como cualquiera que le hubiera tocado gobernar, porque toma una macroeconomía complicada y desacomodada. Eso es muy claro y muy evidente. De ahí a hacer una devaluación del 120%, y una política de shock, y correr al Estado absolutamente, y todo el mercado, yo creo que no es el camino. Claramente recibe problemas serios, es un gobierno con legitimidad, porque ha sido votado, simplemente yo creo que en un contexto muy complejo, el camino de shock en un país con tantos problemas, es agudizar los problemas, de hecho, lo dice el propio gobierno, ni siquiera es una mirada subjetiva mía, pero es obvio que había problemas y que hay problemas estructurales profundos, mi mirada es que no es el camino del shock, la salida para la Argentina. Diputado, le agradezco muchísimo esta comunicación con Hora 15. Gracias, y disculpa, sé que me llamaron durante el día, estuve muy complicado en varias reuniones en el Congreso. No hay problema, al contrario, gracias a usted por atendernos. Le mandamos un gran saludo. Gracias. Buenas tardes. Hablábamos con el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, ex ministro también de Desarrollo Social, bueno, algunas medidas que van a ser muy difíciles, recién lo decía el diputado, no la tiene difícil en ninguna área, ni en el área económica, ni en el área política, ni en el área tampoco de la seguridad, por algo había que empezar, lo cierto es que de alguna manera estamos todos pensando, bueno, cómo se llega de alguna manera a este fin de año, recién hablábamos de pasar a lo mejor las fiestas en el Hotel Intercontinental, o a lo mejor pasarla.